Era el día más esperado, el momento en que se consagra el amor de una pareja. Sin embargo, una sorpresa terminó con la fiesta y con la ilusión de esta jovencita, que no lograba comprender lo que había sucedido. Díganle que la Ferrari estaba allá. Ahí mataron, mira, ahí está un muerto. Me llamaban a mis dos hijos. Ahí está un muerto. No, ahí mataron a ese pobre cristiano, ¿por qué lo mataron? Hace un par de semanas en Ciudad Juárez, una boda fue interrumpida por un grupo de sujetos. Antes de que viniera el sí, un comando armado sacó del templo al novio y a dos de sus padrinos. Uno de los invitados fue ejecutado en el lugar. Las familias estaban alarmadas y la novia rompió en llanto ante la impotencia que le provocó este suceso. Tuvo que comenzar la búsqueda de las personas que fueron privadas de la libertad. Tres días más tarde los encontraron sin vida en la caja de una pick-up. Las averiguaciones dieron pie a una fuerte movilización policíaca que hace dos días logró la captura de nueve sujetos que tenían en su poder un numeroso arsenal y equipo táctico. Al parecer cinco de los detenidos están relacionados con el asesinato del novio y los otros tres que asistieron a la ceremonia. De acuerdo con las primeras investigaciones, estos sujetos podrían estar relacionados con el homicidio de cuatro personas que fueron privadas de su libertad el pasado 7 de mayo a las puertas de una iglesia. Ahora están bajo investigación para determinar su responsabilidad en los hechos ya mencionados. Con información de Adolfo Palomares, Fuerza Informativa Azteca.